Evitad el gas, llegando a la zona segura Que me ha hecho la 314, mijo puta Ha batido uno bajo un caseta, voy por el, que no se escape Venga, vete pa' el hogar, que allí hace tanta gente Otro ha batido aquí adentro Me dirijo allí Voy a terminarlo Venga pa' tu casa No me dispares, somos aliados El sargento viene con todo, macho Hombre, pues porque no me dejan jugar Me molesta Primero que es el direct, y luego que se se ha olvidado Tío, que es Activision, que ganan una patata Venga pa' todo Es que el sargento es muy sargento, es normal Voy a caer una cacharra de atrás, que me encontré no menos Y ahora no nos llega par más Vaya compensación Oye, hay una corona por ahí Sí Contacto Hay una coronita Han cerrado el hangar Uh, ya veis, ya está arriba Que le meto el RPG en la boca Que le meto el RPG en la boca Se la acosé Se la acosé Se la acosé Se la acosé Podría estar huyendo de otra parte, eh Eh, tenemos parma Correcto Aquí se encaja, así que Se coge una corona y se cree que no le va a haber nadie Esto es de hace nuevo Pues si, está sin la tensión Tan 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 Eh, tíreme y pillaste ahí al lado Venga, cojo yo la arma, hermoso Que si coge, madre, está forrado Que si coge, madre, está forrado Que le traiga la hermana Que le traiga la hermana que viene de camino Venga, eh, eh Venga, eh, eh Uy 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 Cuando me da cuenta que estaba debajo del humo Cuando me daba una vuelta en la esquina, macho Jejejejeje Pues este es muy, es demasiado pronto para que salga del gulag y caiga aquí, eh Yo creo que no estamos solos Voy a ponerle más tarja aquí delante Identificado objetivo de la recompensa, encárgate Pues esos están en la estación Podemos comprar un UAV y asegurarnos que no haya equipo por aquí Por aquí se le encasas Por aquí se le encasas, no tiene pinta, no sé Es como que... A menos que haya salido el gulag, que ya han vuelto a caer aquí Sí Pero sabes como es esta área que... No me entones nadie y te llega un equipo en... Sí Bueno, bueno, ahora por lo menos vamos armados, ¿no? Usted no está looteado Yo creo que nadie cayó aquí Me he marcado un blanco Y... ¡Wow! Soldado, enemigo en camino Soldado, enemigo en camino ¿A dónde? No tienen madura Estás por ahí al fondo Me dirijo a esa posición No te vayas, que no vamos a jugar Está en esta millón Está aquí Pobrecito Este Grampa Madre mía Bueno Espanta de salidorro La gente ve mucho porno Si los vídeos son todos de este Grampa Tenemos para Correcto, deberíamos ir para allá Aquí hay una tienda Voy por esa máscara Espera, es que sube otra cajita Si el dinero no es un problema, hombre ¿Qué queréis? UAV enemigo, espérate Va a ver que hay contrarrestar eso ¿Compraron un parja aquí, creo? ¿En esa marca? ¿En esa tiendita? ¿O fue ahí o fue acá? Están haciendo un buen servicio en otras casas No, eso es gasolinera ¿Gasolinera? Sí, es gasolinera Te están pegando aquí Y en gasolinera Ahora me marcan a UAV1 Son dos en gasolinera Tres aquí Otro en bomberos Para reportar Ahora se puede verificar desde este De las casas Oye Sobre todo por si le das por mí Para acá Recuerda, asoma la frente Y estás de quitecito Por ahí va Al suelo No le puedo rematar Mejda Tenía que haber esperado Mejda Ahí va el compi Os ha auto levantado Yo creo que es el mismo que se ha auto levantado Yo lo ve allí Va, ahí no se mueve Sí, porque mira Tiene los amiguitos en el tejado de la piscina Son tres Una al suelo Y el colega del lago corre o se come el aéreo Al suelo, toma Dos en latín No rematamos Por ahí dos en latín Pues sí, no voy a ser que haya otro que suba por ellos Vamos El del gula Aguanta que estás un poquito solo Y hay gente de bomberos Cuidado Oh, mamá De ahí al lobby Vale, vuelvo al colega de armamento En camino ¿Se están con vosotros? No, pero se está Aquí arriba sigue habiendo gente viva Ahí, ahí No me ha dado la skill De los dos arriba Están vivos Están vivos Están vivos Están vivos Están vivos Están vivos Otro, otro, otro Están vivos 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 Podemos coger nosotros Al tejado de la piscina Que hay una fiesta aquí terrible Podemos coger el fantasma Mi gente Está libre ahora mismo Ir cogiendo Yo voy matando Aquí hay gente Aquí hay mucha gente Para matar Una caja solamente La vamos regresando No, tío Hay fallo el tiro Uno menos He matado uno Y quedan Son dos Hay cuatro allí Hay uno Como entrando al estoraje Ah, era un culaje Contacto 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 Pues han quedado dos espos De las casas de enfrente Y nos esperan, eh O sea, la gente ¿Tú has pillado el fantasma? ¿Sí? ¿Pilaste el fantasma? Eh... No, el fantasma Vamos por él El fantasma soy yo No hemos puesto aquí A pegar, vergaso ¿Tenemos caja de balas? Eh, negativo No, lo tengo Un montón de pasta La compromete Sí, porque además Hay un carroñero aquí Yo lo pillaba Yo lo pillaba a él Normal. 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 Caja. Uy. Uy. Correcto, estoy en camino. Objetivos actualizados. A la siguiente posición. Vuelvo a la piscina. Atentos que nos van a dar patas. Yo llevo una caja de balas, chico, y voy a pillar una UAV ahora en cuanto pille esa delta. Creo que se movieron enamorados los zapas. Se quedaban. Sin emoción, gracias a Dios. Esto que es? Vamos a otro lado. Vamos a comprar una caja de... Caja de placa. Voy a tirar los chavitos míos. Algo que sí. No va a andar. Un claustro. Compré un claustro también. Caja de placas, ¿no lo habéis comprado ya? Sí, yo compré. Esto tiene pinta que se cierre para nuestras casas. Podemos aguantar aquí, no voy a ir. No, no voy a pagar al revés. No voy a pagar al revés. Subiendo. No voy a pagar el blanco. De acuerdo. ¿Todavía siguen ahí? Sí Uno se va corriendo Para morado Y uno se queda más cerca Está por el fondo, ¿eh? Por allá Ojo, muy triste en cruzarse para aviones ¿Había un helicóptero que viene? Ojo, no disparéis, no disparéis Que se acerque y le fulminamos Ahora, ahora Ahora, afuera Armadura uno Afuera de momento uno Abací uno Otro sin armadura Películo no he utilizado ¿No me ha dado a Silvio el que he tirado? No, no se crees Se ha auto-revivido, mírame, miole, miole Se ha caído del helicóptero Se ha puesto placas Están haciendo objetivos Cerca ¿Pero cómo sobrevive la sacaída? Es verdad, en el hangar de nuestras casas, ¿eh? Pues le hemos rozado, ¿eh? Sí Va a tumbar en el solo He visto dos ahí Lleva una No lo veo No lo veo ¿Más de uno? Vale, le da una Sube al lado Sube uno sin placas Otro sube De dónde vienen los pilotes Que coño, pues de la piscina No te lo enmarcas Oye, sugerencia ¿Eh? Vale, esa es Espera, espera Espera, espera Que hay mucha fiesta aquí Aquí no nos pueden subir de momento Estamos bien Vamos a defender aquí Además, había El pavo de bomberos Que ha pasado con él Ni idea Pero ahí va uno En la tienda, ¿vale? En la tienda El centro de aviones Me estoy rayando mucho Que los pasos de Andora de abajo Por el rato creo que nos vienen malos Además, Andora, estás ahí solo Si te tira No te podemos levantar Yo acabo de mirar Sigue habiendo uno En el piso de arriba, creo ¿Eh? Sí Quedaba un Ah, no, está muerto Está muerto En morado En morado arriba Y un tío Olvidado Ah, pues eso es otra Sí, sí, sí De esto está sacando En los bomberos hay alguien Morado Acaba de llegar alguien Creo que es un gulag Había uno ya de antes Deberíamos irnos para nuestras casas Sí, ¿eh? Correcto ¿Dónde está? Encima del aeropuerto Buah, esto es la torre 600 metros Eh, me ha buscado en la... Se va a coger el camión No, viene Ya se ha registrado el piloto Me ha tocado Inutilizado Si es que vais a provocar El objetivo Mal buscado Envilleteo Eh... Tyson, dame dinero Que voy a confiar Voy a poner Vale y compro otra caja Voy por aquí Pongo vale Y compro otra caja ¿Vale? Perfecto No, caigo mi seco Vamos reponiendo un poco Snippers en el tejado De la casa Un sargento, ¿eh? Vale, ten cuidado Que voy a comprar Echarle un vistacillo El destellos es de más lejos El destellos es de más lejos Hay que reivindicarse Que no caigan en morado Subiendo Y en el ancar... Mira, ven ahí saliendo Ahí el muro Uno solo Son dos, son dos Uno rematado Ya Uo, v, enemigo encima Tira el UAV Que no nos puede ver No os diréis en orbitales Estéis jodidos He batido uno Pero no sé dónde está Si en el cajado de la casa Se acertó más lejos O no sé dónde lo he tirado Están más lejos, sí Creo que están en la montaña el fondo Y aún no he dejado sin placas Atrás han de comprar a uno Enfrente del superlector En la zona aquella de la gasolinera Hay una escuadra allí Le iba a botar por el superlector Son dos, son dos, tres Rematao Ha batido el otro Nos han tenido una peña Nos han subido uno Nos han subido uno Tengo uno arriba Subido, subido, subido Vuelve, se está subiendo Vuelve, se está subiendo Gente, mirad el cierre Había que cruzar Y ya van por el estoraje Y ya van por el estoraje Nos están ganando Están mirando Cybers Están mirando Cybers Norte Vámonos Vámonos Abajo había uno Hay que cruzar y ir rápido Hay que ir rápido A gasolinera Y cruzar enfrente Y van en paralelo A nosotros Para la derecha Creo que nos llevan ventaja Parece que nos han cruzado todavía Vamos a aprovechar y cruzamos Por ahí van A ver Tíralo aquí Uno aquí Veo uno de estos No os caéis ahí Hay que cruzar, hermosos Voy cruzando Lo dejé sin placa Hay alguien aquí Borado, borado, borado No tienes madura No tienes madura Joder, me has movido con el puente Justo que lo iba a matar Abatido Equipo, equipo Equipo aquí Lindo, lindo, lindo Pero hay otro acá al frente Este el tanto no está sin tocar Este fue el que yo vi Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Intentando llegar Me podía coger Me podía coger Tengo un celular Aquí, aquí Yo sigo Arriba Arriba Una paja Me ha bajado aquí Me ha muerto Me tumbó Me tumbó Son españoles Segundo piso Viene un coche Subir, subir la gelera, subir la gelera rápido Está enfrente, está enfrente Buena Comprar al sargento, hay que ir por la montaña Viene un quad para acá Están entrando debajo Están entrando en el piso debajo Equipo A uno Vale, me estoy metido Han quedado dos que no han cruzado En la montaña hay gente Pueden comprar el ataque aéreo En la montaña hay gente En la montaña hay gente En la montaña hay gente En la montaña En la montaña hay gente En la montaña En la montaña hay gente 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 Seguid, 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 seguid Necesitamos de todo Tiro las balas aquí Hay gente Hay gente abajo, eh Cuidado, hay gente arriba Venga, venga, venga Unos se acerran en el bunker Tiro las balas De placas llevo tres Yo llevo cero Cuidado, cuidado Y aquí arriba, eh Arriba al otro lado de la montaña Alguien si tiene caja de placas Sí, sí, caja de placas Ven, 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 ven Tienen que pasar aquí al lado ya, eh De hecho tienen que estar aquí enfrente Tiro el bunker por aquí abajo Tiro el batido Tiro el aturdidor adelante No le ha aturdido a nadie Equipo de ahí No, no, no de aquí Ponle equipo Ese es el último equipo Toca uno Sime Madre mía, hermoso Vaya amigilación Vaya amigilación Vaya amigilación Vale amigilación No le hagas Un punto Un punto Un punto ¡Vamos! ¡Vaya, Ruseo, nos hemos marcado la montaña, eh! ¡Hostia, pero...! Limpiamos, la limpiamos muy fácil, muy fácil. Pasamos la cova y la fregona, eh. Las dos cosas, macho. ¡Oh, Dios! ¡Moder, amor, hermoso! ¿Cuántas gente hemos matado? ¡37 y 744! ¡Vamos! ¡44 kilos!